Cómplice y asesino van en un mismo camino. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Vilma Sotomayor. Aquí otra vez, feliz, súper contenta de ser nuevamente parte del elenco de Como Dice el Dicho. Estamos muy felices de tenerte en este gran capítulo, pero quiero saber a quién vienes a interpretar. A Paola. Paola, la mamá de Lourdes, la cual pasa por una situación muy, muy difícil y muy complicada que la verdad es que en estos tiempos, fíjate que es un poco angustiante, ¿sabes? Es un poco angustiante, es un poco preocupante porque estos casos y estas situaciones están dando muchísimo y es muy triste que los chavos, que los chicos estén actuando de estas formas porque en vez de ser personas amorosas, que nos preocupen las demás, ¿sabes? Estamos siendo lo contrario y eso es muy preocupante. Claro, y a mí me gustaría saber, mi Vilma, para no espoilearles el capítulo, pero me gustaría saber, tú de chiquita, ¿cómo fue tu periodo en la escuela? ¿Fue divertido? ¿La pasaste bien? ¿Te molestaron? ¿Cómo fue? Pues mira, la verdad es que fue bastante divertido. O sea, sí, para mí fue el periodo de la escuela fue uno de los mejores de chica popular. Es que yo actuaba desde muy chiquita en mi hermoso país de donde vengo, que es Ecuador. Yo soy de Guayaquil, Ecuador. Entonces, desde allá actúa desde muy chiquita. Entonces, ¿sabes? O sea, siempre me elegían que para si tenías que hablar en público, que si tenías que una recitación, que si tenías que hablar el día de los lunes. O sea, todo lo hacía yo y me encantaba. La verdad es que me divertía muchísimo. O sea, yo me la pasé muy, muy bien. Y se me daba la escuela, se me daba. Entonces, no sufría mucho con esto de la estudiada. ¡Qué bueno! Esa es una gran noticia. A mí, Bilba, algún consejo para la familia, el dicho que nos está viendo, que quizá está pasando por una situación donde no se le hagan bullying en la escuela, donde no los traten tan bien, donde vemos una situación parecida. Bueno, pues yo creo que sobre todo para ustedes, chavos, que nos están viendo, definitivamente lo más importante que siempre recalcamos en estas entrevistas es la comunicación. La comunicación, tanto con las personas que más quieres, con la persona a la que más confianza le tengas, con tus papás, con tu mejor amigo, con las personas de la escuela, con los directivos, con un maestro, con un psicólogo. Pero de verdad, hablar. Hablar es lo más importante. Porque si tú no dices nada, pues nadie va a saber. Solamente tú que lo estás sufriendo. Así que, por favor, habla con esa persona a la que más confianza le tengas y no permitas que las personas, que tus compañeros, que cualquiera que esté al lado tuyo te haga sufrir porque no te lo mereces. Ahí está, familia. Todos merecemos amor, todos merecemos respeto. Vilma, qué gusto estar aquí contigo una vez más. Ay, sí, un gusto, de verdad, un gusto. Estamos muy felices. Familia, los amamos, los queremos. Les mandamos un besote hasta sus casitas. Y nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México. ¡Gracias!